Y la pregunta que nos hacemos, ¿se cortó el tránsito o no fue necesario al final, Belén? Hola Leo, Gaby, ¿cómo están? Buen día para ustedes, para todos. Bueno, totalmente distinto el panorama, los que estamos acostumbrados a venir los 7 de agosto a la zona de Buenos Aires al 2100. Bueno, hoy nos encontramos con una calle que está liberada, pasan los autos y rápido, así que atenti para todos los que estén en este lugar porque hay que tener más precauciones. ¿Vendedores ambulantes? Ninguno, nadie. Hoy teníamos la posibilidad de hablar temprano con la secretaria de control y nos decían que ya lo habían hablado hace algunos días, así que los vendedores ambulantes no hay. Sí, algunos fieles, como lo relatamos recién en el informe, que se acercan a venerar la imagen de San Cayetano, están en el exterior y las puertas de la iglesia totalmente cerradas. Lo central va a ser hoy cerca de las 15.30 horas por esta misa que se va a poder seguir a través de las redes sociales y también a través del canal de la provincia. Hay algo totalmente atípico, es histórico, un 7 de agosto que estén las puertas de la iglesia San Cayetano. Y vamos a hablar justamente con Marcelo Franchini, que es el párroco de acá. Marcelo, ¿cómo le va? Buen mediodía. Bueno, ayornándose, ¿no? A estos tiempos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos, celebrando este San Cayetano en medio de esta cuarentena, de esta pandemia, bueno, que justifica la decisión que hemos tomado hoy, ¿no? Algunos se preguntaban, ¿con protocolos estrictos, con distanciamiento? ¿No se podría haber abierto de todas formas la iglesia? Sí, por supuesto. Nosotros teníamos todo elaborado, pero bueno, la provincia de Santa Fe nos dio indicaciones de que no lo podíamos hacer. La municipalidad no puede colaborar con nosotros porque no autoriza protocolo, entonces era un riesgo muy grande asumir de parte nuestra solamente y con los colaboradores de la parroquia, que son simples fieles que vienen, esta responsabilidad. Pero además se justifica porque en este día se convocan cerca de 70.000 personas y es imposible de contener para nosotros solos sin otra ayuda un poquitito más especializada, ¿no? Claro. Es por eso que, bueno, se pensó en cuidar a los fieles y en cuidar a los colaboradores de la parroquia, ¿no? Habitualmente aquí colaboran para el 7 de agosto unas 200 personas. Entonces es un poco difícil haber tomado la decisión unilateral de mi parte solamente y no lo puedo hacer porque estaremos fuera de la ley, ¿no? Marcelo, ¿cómo hacen aquellos que hoy quieran seguir la misa? Que bueno, no va a haber procesión, ¿no? Como estamos acostumbrados habitualmente a través de las redes sociales. ¿Cómo hace la gente para seguirla? La misa se celebra a las 15 y 30 horas a puertas cerradas con la presencia del arzobispo Rosario. Junto con él también hemos tomado esta decisión, no lo hice yo solo, por supuesto. Y la misa sale por el canal de la provincia de Santa Fe, Canal 5R TV, que a su vez transmitimos por el Facebook, por el humilde Facebook de la parroquia San Cayetano Rosario y por la 103.9 que es la Radio Rosario y el Facebook de la Radio Rosario. Bien, padre. Y lo último que le pregunto es un año difícil, es un año especial. ¿La gente se ha volcado cada vez más a los comedores, a los pedidos de ayuda? Bueno, ¿cómo lo han notado ustedes desde la iglesia? Bueno, la iglesia ha tenido, como siempre, grandes gestos de caridad y de parte de los sacerdotes y de muchos files laicos, ¿no? Que en barrios populares han atendido las necesidades de la gente. Y también hay una gran demanda espiritual. Yo veo que hay mucha gente volviendo a Dios, ¿no? Y uno de los grandes problemas que yo identifico, además de que se han postergado otras actividades de la vida en pos de cuidarnos y de la cuarentena, hay mucha necesidad espiritual de la gente, ¿no? Hay mucha gente que está volviendo a Dios, que siente necesidad de Dios y es una pena también que en esta ocasión no se puedan acercar porque es un gran consuelo para mucha gente, sobre todo la gente mayor que está solita en su casa y necesita de Dios, de la oración y de las manifestaciones públicas de fe, ¿no? Pero bueno, hay que cuidarlas, ¿eh? Hay que cuidar, sí, bueno. En este contexto, sobre todo, Marcelo, bueno, pacientes que hay que cuidarlas. Muchas gracias, ¿eh? Por favor. Bueno, muy amable. A partir de las 15.30 horas, entonces, Gaby y Leo, ahí escuchábamos a través de las redes sociales, del Facebook de la Iglesia San Cayetano, todos aquellos que quieran seguirlo o a través del canal de la provincia. No va a haber procesión, pero sí va a haber esta misa central. Entonces, como pasa todos los años, en el mismo horario, a las 15.30 horas, en un día totalmente atípico, en un 7 de agosto, en el que se sigue celebrando San Cayetano, pero con poco movimiento de gente, mucha virtualidad. Así es. Bueno, un beso grande, Belu.